Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a la información en nuestro canal Noticias de Última Hora para hoy. Estos son nuestros titulares. Aunque parezca increíble, hoy los talibanes poseen el mayor poder de fuego que antes de la invasión norteamericana en el país afgano. En las últimas horas se hicieron equipos biométricos que ayudan a ubicar personas que colaboraron con las fuerzas occidentales y se podrían producir represalias por parte de los militantes. Reino Unido vuelve a presionar a Rusia con sanciones por el supuesto uso de armas químicas. Estados Unidos teme por acciones de grupos relacionados con ISIS en medio de las evacuaciones de Afganistán. España denegó el arribo de dos buques de Rusia después de haber sido autorizado por el Ministerio de la Defensa. Rusia lista para ir en contra de los talibanes que quieran traspasar sus fronteras. Los invitamos a que se quede hasta el final del video. Si cree que tiene utilidad esta información que le estamos presentando en nuestro canal, los invitamos a que nos acompañe con la manito arriba. Además, nos deje su comentario y active la campanita roja de notificaciones. Este es el desarrollo informativo para hoy. Noticias de Estados Unidos hoy. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores del mundo en el canal Noticias de Última Hora. Gracias por su audiencia. Señoras y señores, en las últimas horas las noticias no son muy buenas para el Pentágono, pues aunque parezca difícil de creer, los militantes del grupo talibán ahora en el poder en Afganistán han aumentado su poderío de fuego. Y todo porque este grupo ha podido acceder en las últimas horas a equipos, armas, vehículos de combate, bases militares y equipos de inteligencia que dejaron a la deriva las tropas norteamericanas en Afganistán y que habían sido dejados en manos del ejército afgano. Se presume que antes de que ocurriera todo esto, la ayuda militar y económica fuera suficiente para el ejército afgano para poder repeler las intenciones de los talibanes de hacerse en el poder. Pero los planes fracasaron y hoy, según la información en todo el mundo, este armamento ya le pertenece a los talibanes. Ya han tomado el control de todo y hoy son mucho más poderosos que las pocas unidades que quedan en suelo afgano por parte de la Armada Norteamericana. Y de verdad que existe una gran preocupación por parte de las autoridades estadounidenses y debe ser así, pues ahora los talibanes se constituyen como un gran ejército y mucho más poderoso en Afganistán que las propias fuerzas afganas y las propias fuerzas norteamericanas. Y esto podría ser usado en contra de ellos mismos. A esto se le suma que Rusia y China quieran entrar a terciar y a generar pactos con el nuevo gobierno de Afganistán. Y esto, por supuesto, no ha caído para nada bien en las toldas de los demócratas de la OTAN. Lo cierto es que, en el momento, a los talibanes no les va muy bien en la esfera internacional por los casos de abusos que se han mostrado en los medios, las instigaciones también a reporteros, a medios de comunicación. Aparte de toda la imposición nuevamente de la ley Sharia, esto proviene también de los musulmanes. La Sharia representa una forma en la que los musulmanes practicantes pueden llevar mejor su vida diaria de acuerdo con la guía divina y la información que presenta Teaching Tolerance, un proyecto del Southern Poverty Law Center, a través de un artículo que fue presentado en CNN. Lo cierto, mis amigos, es que les contamos que hasta este momento se sabe que los talibanes poseen una cantidad de armas considerables que pertenecían a las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y esto lo dio a conocer públicamente el asesor para la seguridad de la Casa Blanca, Jay Sullivan, este martes, quien contó que los talibanes se han apoderado de una gran cantidad de equipos sofisticados que habrían sido entregados al ejército afgano. Y al ser cuestionados sobre dónde fueron a parar los millones de dólares en equipos sofisticados y recursos, dijo que no tienen una imagen real de dónde han ido a parar cada artículo de la defensa norteamericana y que fueron entregados obviamente a las fuerzas afganas. Y de paso también aseguró que no creen que los talibanes vayan a entregar fácilmente estos equipos al ejército estadounidense en el aeropuerto de Kabul. Para muchos expertos y analistas militares, es muy curioso notar el avance acelerado que tuvieron las fuerzas talibanas para hacerse en el poder militar y político de Afganistán y puede haber algo más de fondo. Además, Sullivan, asesor para la seguridad de la Casa Blanca, dejó entrever que Estados Unidos no tiene las más mínimas intenciones de recuperar este armamento en poder de los talibanes. El congresista Mike Wallace dijo a Fox News que la situación de Afganistán es mucho peor que la del mes de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas y que los militantes ahora tienen armamento pesado, artillería, vehículos y esto ha ayudado para tomar el control del país ante la poca resistencia del ejército afgano. De otro lado, también es bueno reseñar que los talibanes han accedido a un dispositivo que podría ayudar a identificar, localizar a los afganos que colaboraron con las fuerzas de Estados Unidos. El aparato contiene datos biométricos como escaneos de iris o huellas dactilares y se han hecho en las últimas horas a este dispositivo por parte de las fuerzas de los Estados Unidos. El dispositivo llamado HIDE, por sus siglas en inglés, es utilizado para acceder a las bases de datos centralizadas, explica un oficial del mando conjunto de operaciones especiales al medio de Intercept. Escuchen estos datos adicionales de Sputnik sobre esta noticia. Aquí dice que, si bien las unidades militares suelen usar estos dispositivos para rastrear y localizar a los grupos insurgentes, por ejemplo, los utilizaron para capturar a Osama Bin Laden en el 2011 en Afganistán, también lo utilizaban para recolectar datos personales de civiles que estaban en colaboración con la coalición y trabajaban en distintas instituciones diplomáticas, incluida la Embajada de los Estados Unidos. Procesábamos a miles de personas al día. Teníamos que identificarlas, comprobar si tenían chalecos explosivos y armas, recolectar información. Revela la fuente que prefirió mantenerse en el anonimato por parte de las fuerzas norteamericanas. Welton Shan, de Human Rights Watch, dice, No creo que nadie haya pensado en la privacidad de datos ni en qué iban a hacer en el sistema HIDE que cayera en las manos equivocadas, señaló el director de esta firma. Otro interlocutor del medio, y están hablando de un veterano de operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos, opina que también es posible que los talibanes necesiten este tipo de dispositivos para poder ubicar a personal en el servicio de inteligencia en Afganistán. De otro lado, Estados Unidos teme un posible ataque por parte de los reductos de ISIS, un enemigo por siempre, en medio de las evacuaciones en Afganistán. Según el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jay Sullivan, se debe de prestar máxima atención a todo este tipo de contingencias que puedan presentarse. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos está enfocado en determinación en la posibilidad de un ataque en Afganistán por medio del grupo islámico conocido como ISIS, que ha sido un enemigo declarado de los talibanes, anunció el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Jay Sullivan, durante el programa ABC Night News el jueves, cuando se le preguntó si Washington teme que los ciudadanos estadounidenses en Afganistán puedan convertirse en el rehenes. Sullivan contestó que el proceso de evacuación es una operación arriesgada, pero está funcionando por ahora antes de plantear la posibilidad de que surjan otras hipótesis o otras eventualidades. Dice el asesor de Seguridad que debe de preocuparse el gobierno de Estados Unidos por todo tipo de contingencias y una de las que están muy concentrados es la hipótesis o la posibilidad de una arremetida por parte del grupo ISIS, que por supuesto es un enemigo jurado de los talibanes, señaló el alto funcionario sin ofrecer detalles que respalde sus preocupaciones. En este contexto dijo que el gobierno sigue trabajando para minimizar los riesgos y maximizar el número de personas que puedan ser sacadas de Afganistán, aunque admitió que no está claro cuántos estadounidenses permanecen todavía en este país. Agrega también que ha establecido contacto con los talibanes para permitir el paso seguro de personas en el aeropuerto y está funcionando por el momento para transportar a estadounidenses y afganos en riesgo. De otro lado, muchísima atención porque se comienzan a tensar nuevamente las relaciones diplomáticas entre Rusia y el Reino Unido en las últimas horas. Se conoce que Gran Bretaña amplió las sanciones contra el país de Rusia que dirige Vladimir Putin por, supuestamente, el uso de armas químicas. Según Sputnik, el Reino Unido incluyó a siete ciudadanos de Rusia a la lista de personas sancionadas por el presunto envenenamiento del bloguero opositor ruso Alexei Nalbani, según la versión actualizada del documento en la página web del Ministerio de Exteriores Británico. Se agregó a la lista Vladimir Pianey, Alexei Alessandrov, Alexei Zedov, Stanislav Makaskov, Kirill Basilev, Vladimir Vodanov e Iván Osipov, todos los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Recordemos que en octubre del 2020 el Reino Unido impuso por primera vez sanciones contra los rusos, señalados por el envenenamiento del bloguero opositor Alexei Nalbani. Y recordemos, en el caso del bloguero opositor Nalbani, el 2 de febrero una corte revocó la libertad condicional de Nalbani y fue condenado a 5 años de prisión, incluidos 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario. A Nalbani le imputan los delitos de estafa contra Jeff Rocher y apropiación ilícita de fondos de Kirovles. Occidente exige su liberación de inmediato. Recordemos que en agosto del 2020 Nalbani se sintió mal durante un vuelo, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Los laboratorios europeos determinaron que había sido envenenado con un tóxico del grupo Novikov. Moscú rechazó esta versión y la consideró infundada. Vamos avanzando con más noticias. En noticias de última hora, España desautoriza la escala de una flota rusa en el aeropuerto de Ceuta. La parada de dos buques militares en esta ciudad autónoma estaba prevista para el 18 de agosto, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores la denegó después del visto bueno de la defensa. Bueno, lo cierto es que todo estaba preparado. Tanto el remolcador de Algeciras como el puerto de Ceuta estaban ya dispuestos a recibir estos buques. ¿Cuáles eran? El vicealmirante Bukalov y el remolcador Altai, que llevaba a más de 350 personas como tripulantes y que pertenecen a la flota del norte. Lo que se disponían era hacer escala en esta ciudad autónoma del norte de África el 18 de agosto, pero ese mismo día anunciaron que no podrían realizarla, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores no había firmado la autorización solicitada. Al parecer, y según lo que se ha adelantado por parte de este portal que se llama El Confidencial, la petición fue aprobada por el Ministerio de Defensa a través del Estado Mayor de la Armada, pero fue otra cartera gubernamental la que denegó el acceso. Y la decisión, al parecer, responde a temas políticos. Este portal que se llama Sputnik habría estado indagando con el Ministerio de la Defensa, pero le dijeron que no tiene nada que añadir al respecto del tema, la información que ofreció El Confidencial. Pero se está afirmando que tanto la flota marítima militar rusa como la autoridad portuaria de Ceuta estaban convencidas de que la escala se llevaría a cabo. Y tal como le está asegurando la Comandancia Naval de Ceuta, envió el 2 de agosto a la autoridad portuaria un oficio que indicaba el Estado Mayor de la Armada que había autorizado la escala del 18 al 20 de agosto de estos dos barcos de guerra rusos. Se permite la salida a tierra de las tripulaciones, continuaba a condición para que se cumplieran los requisitos sanitarios y el abastecimiento de los buques. Las provisiones se efectuarían desde Algeciras, añadía el oficio. El documento, pues, al parecer, no fue suficiente para las autoridades en España. La ley española relacionada con la navegación por aguas interiores marítimas y entrada al puerto señala que los buques de guerra extranjera requieren el permiso de la defensa para que sea tramitado por la vía política. La responsable de esta cartera, Arantza González Daya, dejó esto en manos de su sucesor, José Manuel Álvarez, la autorización y el responsable, sin embargo, no ha dado declaraciones sobre lo que estaba pasando y dicen que no tenían la documentación necesaria las dos embarcaciones rusas. Más sin embargo, han dicho que no han denegado en ningún caso el arribo, pero el problema es que no facilitan la documentación que se pide para atrancar en el puerto y esto, pues, según las autoridades de España, se les exige a todos. Es el comunicado oficial por parte de las autoridades. Pues esta noticia resulta ser muy relevante porque recordemos que después del 2010 al 2016 fueron habituales las escalas de barcos de la Armada Rusa según las cifras que tiene el portal digital El País. El atranque de unos 60 buques con más de 10.000 tripulantes se detuvieron en este puerto dejando alrededor de 4,5 millones de euros en la ciudad y se calcula que cada tripulante gasta unos 300 a 400 euros al pisar tierra española. Y en el 2016 estas maniobras se suspendieron en el gobierno de Zapatero. Mucha atención, vamos a cerrar con esta noticia. Rusia tendría la intención de arremeter a los talibanes en Afganistán con bombarderos de largo alcance TU-22M3. Rusia tiene la intención de utilizar sus bombarderos supersónicos según la información del diario Avia.pro de Rusia. Está hablando de que tiene pensado utilizar los bombarderos supersónicos TU-22M3 de largo alcance para arremetidas contra grupos talibanes en caso de alguna solicitud. A pesar de que en estos momentos existe cierto diálogo entre la parte rusa y los talibanes en caso de intentos de que terroristas quieran cruzar la frontera de estados vecinos aliados de Rusia los militantes serían eliminados de inmediato. Al mismo tiempo con un grado de probabilidad todas las fuerzas yihadistas ubicadas en regiones fronterizas de Afganistán también serían eliminadas. A pesar de que el grupo que está ahora en el poder en Afganistán no muestra ningún interés en ir en contra de países vecinos el ejército ruso está listo para ir en contra de los militantes utilizando aviones militares a la primera solicitud de Tayikistán, Uzbekistán o Turmekistán. Dice un especialista Los terroristas talibanes llegaron al poder en Afganistán pero esto no significa que la posición de Rusia haya cambiado de ninguna manera en relación con este movimiento terrorista. Cualquier arremetida a los aliados rusos en la región dará lugar a arremetidas de inmediato y si es necesario se destruirán centenares de militantes apunta el especialista. Cabe señalar que los talibanes probablemente también estén al tanto de la posición que tiene el gobierno de Vladimir Putin y por lo tanto pues no pretendan ninguna provocación utilizando activamente las negociaciones con la parte de Rusia porque esto provocaría un caos total y prendería la mecha en la frontera entre el continente asiático y el continente europeo exactamente en las fronteras de Afganistán. Llegamos a la parte final de nuestro contenido si ustedes creen que este contenido tiene utilidad por favor los invitamos a que nos acompañe con la manito arriba si es nuevo lo invitamos a que se suscriba a que active la campanita roja de notificaciones para que le notifique YouTube cada vez que nosotros estemos subiendo videos a la plataforma déjenos un comentario es importante para nosotros y para la cobertura del contenido un abrazo, Dios los bendiga y bueno que pasen un día feliz nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos y bueno que pasen un abrazo